Pero el ferro llega mas rápido que yo, que no pienso Que que Pétatelo esa la verga Te puedes meter a la base Ya, dale, y me voy a... Si, ya lo baje Me agarraron Estoy muerto, tal vez Oye, y si me ayudas Me matan, me matan, me matan Me matan, me matan Ven el shadow Está el shadow Si, lo acabo de ver Lo han sacado, eh Ostia, me morí No, no te has muerto, no te has muerto Me lo matarán al pájaro ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Alguien enganchado? Uno de ellos Buena Pugiii Pugiii no está Pugiii 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 Ven el shadow Si, lo acabo de ver Lo han sacado, eh Ostia, me morí No, no te has muerto, no te has muerto Me lo matarán al pájaro ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Alguien enganchado? Vale, este es malo Buena Pugiii 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 No está Ven el shadow Está el shadow Si, lo acabo de ver Lo han sacado, eh Ostia, me morí Espera, espera, no te has muerto, no te has muerto Me lo matarán al pájaro ¿Este quién es? ¿Este quién es? ¿Alguien enganchado? Vale, este es malo Vale, este es malo Bueno Pugiii 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 no está No dijo adiós Buenas